Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estoy muy contento de traeros un nuevo vídeo que me ha hecho muchísima ilusión hacer. Además he de aclarar que no es una idea mía, sino de un Nakama que me propuso este vídeo por Instagram, el cual se llama Raúl Gandía. Así que muchísimas gracias Raúl. Es una idea que me ha entusiasmado y nada, que el vídeo es por tu idea. Dicho esto, Nakamas, se vienen uno o dos minutos de introducción de vídeo. Podéis saltarlo si queréis. Pero creo que es tan importante sentar las bases sobre lo que voy a hablar como conocer los puestos del top. Hoy voy a hablar sobre los Nakamas de Luffy, los Mugiwaras. Y vamos a hacer un top de las mejores incorporaciones de estos a la banda de Luffy. Es decir, me da igual quién sea más fuerte, quién guste más a los fans de One Piece, quién se daba mejor o peor con Luffy. Vamos a ordenar el top con estos factores, razones para unirse a la banda, momento emotivo o épico en el que se unió el Mugiwara. Es decir, nos centramos solo en el momento en el que el Mugiwara se unió a la banda, los motivos e historia que hay detrás. No estamos hablando de que Zoro, por ser Zoro, tuvo la mejor incorporación a la banda, porque no es así. Aunque claro, se unió prontamente en la serie. Pero Nakamas, espero que me hayáis entendido. Nos centramos solo en la forma en que estos Mugiwaras se unieron a la banda, para definir cuál es la mejor. En cuanto a mi criterio, claro. Puede que me olvide de muchos detalles, pero espero que respetes mi opinión, al igual que yo respeto la de todo el mundo siempre. Y por supuesto, estás más que invitado a dejarla tuya en los comentarios, porque te aseguro que tanto yo como el resto de personas que ven el vídeo estarán deseando conocerla. Así que sin mucho más que decir, comencemos. Soy consciente de que muchos de vosotros no queréis ver a Zoro en este puesto. A mí tampoco me hace gracia, Nakamas. Pero si haces un top, tienes que ser objetivo. No tienes que poner lo que la gente quiere escuchar. Que Zoro tuvo la mejor incorporación a la banda cuando se unió, y es nuestro dios de One Piece. Lo siento, pero no es así. Por favor, no quiero convencerte de que pienses como yo. Pero escúchame hasta el final del vídeo, antes de sacar conclusiones. Creo que la unión de Zoro fue la peor unión a la banda de los Mugiwaras. Y ahora voy a argumentar por qué lo creo. Bueno, y a excusarme un poco también. Es cierto que las cosas se podrían haber hecho de otra forma, pero pensemos por un momento que Zoro fue el primero en unirse a la banda. Estamos hablando de los primeros episodios de la serie, con nada establecido, y un mundo enorme todavía por definir. Por lo que no dio tiempo a crear una historia emotiva ni currada para que Zoro se uniese a Luffy, y conectase con él. Sí que hay una conexión de la que luego hablaré, pero creo que se entiende a qué me refiero. Sin apenas tiempo para construir una relación entre capitán y vicecapitán, Luffy le pidió al cazador de piratas que se uniese a su banda, y este aceptó. No puede ser un momento muy muy épico por lo pronto que apareció en la serie, y para mí debe ser el noveno puesto. Como he dicho, no destaca por ser un gran momento ni ser un momento emotivo. Luffy eligió de forma aleatoria que un tal Roronoa Zoro se uniría a su banda y fue a por él, mientras que con todos los demás nakamas, Luffy los conoció y les pidió unirse a su banda sabiendo cómo son. Pero Zoro fue elegido a dedo. Eso es bueno y malo, porque conlleva que no haya momento emotivo con su unión, y que su puesto en este top sea muy bajo. Luffy de alguna forma le salva la vida a Zoro, el cual estaba preso por la marina, pero esta situación no se compara para nada a lo que Luffy ha hecho por otros de sus nakamas antes de que se uniesen. Más adelante en el vídeo lo vais a ver. Y creo que si miramos con retrospectiva, todos estaremos de acuerdo en que la unión de Zoro fue la más sencilla y menos emotiva de todas. Zoro puede ser nuestro papu y molar mucho, pero precisamente que sea un personaje algo más serio, badass, y que no muestre de primera sus sentimientos o sus debilidades le perjudica en este top. También hay que recordar que Zoro expresó sus sentimientos por sus nakamas en un momento de la serie, y para mí es el mejor momento de One Piece. Hay algo que me gusta mucho de la incorporación de Zoro a la banda, y es el paralelismo entre él y Luffy y Goldie Roger y Rayleigh, eso es innegable y mola mucho. Pero la personalidad de Zoro y su pronta aparición causaron que esta no fuese la unión más emotiva. Eso sí, siempre podrá decir que es el vicecapitán, el más fiel a Luffy y el primer integrante, sin contar al capitán, en unirse a los mugiwaras. He dicho en muchos de mis vídeos que creo que Usopp es el mejor amigo de Luffy. Amigo, no mejor subordinado ni mucho menos en la cama más útil en la banda, pero creo que se merece este octavo puesto en el top. He tenido serias dudas entre este puesto y el noveno, el de Zoro, pero al final me he decantado porque este momento estuviese un poco por encima, y ahora os voy a decir por qué. La principal diferencia es que mientras que Zoro fue elegido por Luffy aleatoriamente, escuchó hablar de Cazador de Piratas y dijo que le querían su banda, a Usopp lo conocía en persona casualmente. Conoció su débil poder, sus pocas aptitudes, su cobardía que se hacía presente en todo momento, y aún así, quiso que este chico se uniese a su banda. Me parece bastante determinante que Luffy lo eligiese consciente de sus pros y contras, y que a Zoro lo eligiese porque sí. Por eso Usopp está por encima en este top. Hay que comentar que la unión de Usopp tuvo una mejor construcción, con un arco corto pero más largo que los dos o tres episodios en los que se encontró con Zoro. Una pequeña aventura, problemas con otro capitán pirata llamado Kuro, destrucción de los planes de este junto a Usopp, ayudando desinteresadamente a que luego serías una cama. En fin, que tiene más construcción que la situación de Zoro con Morgan, por eso está por encima. Además el momento mola bastante. Están a punto de partir Nami, Zoro y Luffy, y aparte, en otra embarcación Usopp, y el mismo Luffy le dice que qué hace, que él se viene con ellos. Y tal y como he dicho antes, lo eligió por su personalidad, con pros y contras, sabiendo que en ese momento era débil, y que su sueño era llegar a ser un valiente guerrero. El momento me gustó bastante. Además Usopp estaba todo el rato con la coña de que él sería el capitán del barco, y era gracioso. De hecho, el primer episodio que vi yo de One Piece, siendo un niño, me hizo creer que el capitán era Usopp, ya que este no paraba de repetirlo, y era el primer episodio que yo veía. En fin, Nakamas, puesto 8, Usopp. La de Franky es una unión bastante divertida y rara. Ahora mismo estoy dudando si sería mejor o peor que la de Usopp, pero ya la he presentado y así se queda. Cuando se nos presenta a Franky en la serie, parece un personaje bastante carismático, y malvado al parecer. Aunque luego de conocer de su pasado y de su verdadera personalidad, es imposible pensar eso del cyborg. El caso es que Franky tuvo construcción, un arco buenísimo en el que es presentado, Water 7, y en la que su historia, narrativamente, se va uniendo a la de la banda de Luffy, peleando de primeras con el que sería su capitán, dando una paliza a sus subordinados a Usopp, llegando a Ennis Luby y peleando con el CP9 también. Durante muchos episodios, Franky goza de un protagonismo del que nunca más disfrutaría, lamentablemente. En el que se nos presenta, se nos habla de su pasado, sus problemas, los momentos duros por los que pasó. Él pasa por aventuras muy peligrosas junto a los mugiwaras antes de unirse, atacando a Ennis Luby y huyendo del gobierno mundial. Y más tarde, gracias a él, la banda obtendría un nuevo barco que actualmente sigue siendo usado, el Zosan Sunny. El sueño de Franky era construir un barco que pudiese dar la vuelta a todo el mundo, como el barco de Goldie Roger, el cual llegó a Raftel. Y al igual que con Zoro, aquí se produce un paralelismo muy épico. Tom, el mentor de Franky, construyó el barco del que fue el rey de los piratas, y Franky ha construido el barco del que será el próximo rey de los piratas. Eso es precioso. Franky quería cumplir su sueño, y para ello, aunque no quería unirse a la banda de Luffy, éste lo convenció, desnudándole en el proceso y torturándole a Robin un poco en su parte más débil. Pero Franky accedió a ser pirata gracias a Luffy, aun sabiendo que los padres de Franky eran unos piratas que lo abandonaron cuando éste nació. Aun así, Franky se unió a la banda en un momento muy gracioso, porque vio con sus propios ojos en Ennis Luby, al igual que todos nosotros los espectadores, lo que significa ser un mugiwara, lo que conlleva y lo que Luffy aprecia a los suyos. Creo que Sanji tuvo una buena incorporación a la banda. Es diferente y tampoco es para tirar cohetes, pero los mejores puestos del top vienen después de éste. Sanji se unió en el corto arco del baratí, en el que ya pasaron cosas impresionantes en la serie. Lo conocieron como cocinero de esa embarcación, junto al hombre que le salvó la vida, Zef, un ex pirata al que Sanji considera padre adoptivo. Sanji también tuvo la suerte de tener un arco solo para él, en el que fue introducido. Peleó junto a Luffy y fue ayudado por el que sería su capitán. En muchas ocasiones Luffy tuvo que insistir a Sanji en que se uniese a la banda, porque éste no quería. Y al final Sanji acabó sincerándose y hablando a Luffy sobre su sueño, conocer el All Blue, un lugar del que se duda sobre su existencia real, un mar en el que convergen todos los mares del mundo. Es curioso porque mirándolo con retrospectiva, Luffy quiere a Sanji en su banda precisamente por ser cocinero, y porque su pasión es cocinar, cuando la verdadera familia de Sanji, la que siempre le maltrató, se reía de él por su pasión por la cocina. Así que de nuevo Luffy supo ver en una cama y apreciar algo muy importante. Me encanta el momento en el que Sanji se une a la banda. La imagen es brutal, postrado en el suelo del baratí, de rodillas frente a todos sus compañeros y el que consideraba a su padre, dándole las gracias a todos por haberle aguantado tantos y tantos años en un momento precioso, y su padre adoptivo, tras ser tan duro con él, se encarga de despedirlo en condiciones y entre lágrimas. Es un momento precioso, y más si tenemos en cuenta que Zef salvó la vida de Sanji, y el infierno que pasaron ambos casi muriendo de hambre. Una gran historia y sin duda, una gran incorporación a la banda. Creo que la unión de Chopper a la banda está por encima de las anteriores, en este caso muy por el sentido emotivo y tierno de la unión. Chopper también tuvo la suerte de ser presentado en un arco solo para él, con un villano, si podemos llamar a guapo el villano, pero al fin y al cabo, un villano, con una historia entre él, Coreja e Irulú, impresionante y emotiva. Se nos presenta también el pasado del pobre Chopper, siendo discriminado por los de su propia especie, también por los humanos, y siendo siempre atacado por unos y por otros, siendo tan solo un niño. Pero Chopper encontró en Luffy y su banda la aceptación que hasta ese momento solo había encontrado en un par de personas. Encontró nakamas que le cuidarían y le acompañarían en mil aventuras, y que nunca le juzgarían por su aspecto o raza, unos amigos de verdad, obviando que cuando Luffy le conoció, trató de comérselo. Pero la historia entre Chopper y su mentor Irulú, con la muerte de este, el cariño que tenía Coreja por el reno y su despedida, es increíble. Creo que más de una persona lloró con este arco y la historia de Chopper, y a mí ahora mismo se me ponen los pelos de punta y me emociono escribiendo este guión, en serio. Chopper tuvo un arco solo para él, para construirle como nuevo Mugiwara. Fue ayudado por Luffy, aceptado por sus nuevos nakamas, y además Luffy hizo algo épico, protegiendo la bandera Irulú, la cual se encontraba en lo más alto del castillo de Drum, defendiendo la bandera, los sentimientos de Chopper por el que sería su mentor, el orgullo de los piratas, de esa bandera y muchas más cosas. Todo culminó con el gran Sakura que aparece al final del arco, el sueño Irulú, y Chopper uniéndose a Luffy en un momentazo. Además, la despedida de Coreja atacando a Chopper, insultándole y gritándole porque se fuera con Luffy, es precioso. Es como una madre gritando a un hijo porque se va de casa, y por fin se independiza. Mientras que la mujer también lloraba por tener que separarse de su querido amigo y aprendiz, aunque se hiciese la dura. El momento frente al castillo en el que Luffy le grita a Chopper que se una y que salgan al mar, también es increíble. Y en definitiva, uno de los momentos en los que un Mugiwara se unió más emotivo. Brook tiene una de las uniones a la banda más inusuales, y eso le hace ganarse el cuarto puesto. Es interpretable como todos los puestos, ya he dicho que cada uno tenemos nuestra opinión, y te invito otra vez a dejar la tuya con respeto en los comentarios. Pero la de Brook es una adhesión a la banda rara, al igual que la que he dejado en el tercer puesto. También tuvo un arco solito para él, el de Thriller Bart, en el que se nos presenta al personaje, su pasado como el del resto de Nakamas, y su sufrimiento previo a unirse a Luffy. La historia de Brook es una historia muy triste, viendo como su anterior tripulación junto a él moría, siendo de los pocos Mugiwaras que pertenecieron a una tripulación en el pasado antes de unirse a los sombreros de paja. Bueno, también es el único que pide a las chicas que le enseñen su ropa interior, y que murió antes de unirse. Pero eso forma parte ya de las peculiaridades de Brook. Como todos, Brook en el arco que se unió fue tremendamente ayudado por Luffy, logrando recuperar su sombra y sobrevivir a dos Ichibukais, tras tirarse décadas solo, sin ningún contacto apenas. Eso no cambió su forma de ser, y su jovialidad a la hora de conocer a otros piratas, como Luffy y su banda. Es curioso porque Luffy, con tan solo ver el aspecto esquelético que presentaba Brook, tras utilizar su Yomi Yomi no Mi, decidió pedirle que se uniese. Pero el verdadero momento en el que Brook se une, es al final del arco. Cuando todos los Mugiwaras están celebrando la derrota de Moria, y salir vivos tras pelear con Kuma, y el pobre Zoro seguía tendido en el suelo descansando, tras haber protagonizado el mejor momento de One Piece para mí. En ese momento, mientras Brook tocaba el piano, después de cantar el sac de Binks, y tras conocer durante el arco que el sueño de Brook es reencontrarse con Laboon, se une a los Mugiwaras, despidiéndose de las tumbas de sus antiguos compañeros de tripulación, que murieron hace décadas. Pero espera, ¿su sueño es reencontrarse con Laboon? ¿Laboon la ballena que cuidó desde que era pequeña? ¿Laboon la ballena que Luffy, Zoro, Usopp, Nami y Sanji conocieron unos cuantos años antes de publicaciones en el manga? Dejadme decir que eso es una locura, Oda es un genio, y unir de esta forma a un nuevo personaje que vivió hace ya muchos años, con una ballena que si sigues el manga semanalmente conociste tú mismo hace años, es una genialidad, te hace sentir empatía por Brook, y entender que todo el mundo de One Piece está en movimiento, está vivo, todo está conectado, y eso es una locura. Unión emotiva a la banda, además, Luffy siempre quiso un músico, lo lleva diciendo prácticamente desde los primeros 30 episodios, unión con un peso argumental inconmensurable, y en definitiva una incorporación a la banda increíble, gracias también al recurso de Laboon. Para algunos este puesto del top puede ser más flojo, pero lo de Laboon fue un disparate que nos volvió locos a todos los que llevábamos viendo One Piece por años, y es algo que otras adhesiones a la banda no tienen. Vamos con otra incorporación muy muy peculiar tal y como comenté antes, sin duda creo que es la más peculiar y la que más rompe el molde de las anteriores, ¿estaríais de acuerdo conmigo en esto? Luffy ha tenido que insistir muchas veces, muchas muchas veces, para que Jinbe se uniese a su banda. Luffy ha estado en la friendzone de Jinbe durante muchísimos episodios, nada que ya me uniré a la banda a la saga que viene, nada que ya nos veremos en otra isla, nada ya apareceré de la nada, sin duda ha dado muchas largas, pero Jinbe por fin es mogiwara, y nos morimos de ganas de ver su rol en la banda. Jinbe fue presentado en Impel Down, compartiendo Zelda ni más ni menos que con Ace, hermano de Luffy, al que le prometió que cuidaría del chico el sombrero de paja, pasase lo que pasase, y que cumplió y va a seguir cumpliendo como Nakama. Jinbe fue crucial en Marine Force para que Luffy saliese con vida de esa guerra, ayudándole a escapar e interponiéndose entre Akainu y su capitán. Una locura. Es curioso porque conocemos mucho del pasado de Jinbe, pero no de un pasado especialmente traumático como la gran mayoría de mugiwaras, eso también lo vuelve peculiar y rompe el molde de otros Nakamas. Es sin duda el que más ha tardado en unirse a Luffy desde que se lo pidió. Su arco de unión, por así decirlo, fue el del arco de la isla de Ojin, en el que en una escena muy muy épica, Luffy le pide a Jinbe que se una a su banda. Esto ocurre mientras Jinbe, de nuevo, salva la vida de Luffy, realizando una transfusión de sangre, mientras el narrador de One Piece nos enseña algo muy importante, al igual que el arco de la isla de Ojin. Y es que lo importante es la amistad, no la raza de las personas. El racismo es algo asqueroso que no debe existir, y el mensaje que dio One Piece con este épico momento me parece ejemplar y maravilloso. Comentando más cosas, hay que mencionar que Jinbe es el único personaje que ha sido Shichibukai, y además son ido a la banda de Luffy. Jinbe también tiene más genialidades. En el arco de Whole Cake, las conversaciones que mantiene con Big Mom, un Yonko ni más ni menos, plantándole cara y diciéndole que no puede temerle a un Yonko si va a unirse al futuro rey de los piratas, son una locura, unos momentazos increíbles que nos ha regalado Jinbe cuando ni siquiera estaba al 100% con la banda. Por todo esto, creo que la unión de Jinbe es muy peculiar, la que más ha tardado en llevarse a cabo sin duda, y creo que podría incluso ser para alguno la mejor de la serie, por la preparación que ha tenido, el tiempo que ha transcurrido hasta que se incorporase a la banda, y en definitiva, una historia con su amigo Luffy increíble. Segundo puesto en este gran top para Nico Robin, no sin antes aclarar algo, que a mí personalmente me echa para atrás a la hora de dejarla en segundo puesto. Creo que podría tanto subir como bajar, pese a lo épico que fue todo respecto a Robin. Si nos ceñimos a unirse a la banda, Robin se unió tras el arco de Alabasta, lo cual no fue muy épico, y la dejaría en los puestos más bajos del top, quizás en el último. Pero lo ocurrido en el arco de Nieslubi es lo que le suma a este personaje, y de alguna forma sí que parece que es en ese momento en el que Robin confía de verdad en sus compañeros de banda, y decide vivir por y para ellos. Además es la escena que aparece siempre que recuerdan la incorporación de Robin en la banda, incluso en el opening 14 de One Piece. Es difícil de colocar en el top debido a ese problema. Robin se unió en Alabasta, pero entonces no tenemos en cuenta lo de Nieslubi? ¿Se unió definitivamente a Nieslubi? Es confuso y tengo que tomar una decisión, Nakamas. Parece que lo de unirse de forma muy disimulada y sin grandes eventos al terminar Alabasta fue algo hecho a posta. A propósito, para que viésemos a Robin, aún como una extraña que antes era enemiga, y reservando el gran momento en el que de verdad se une para el arco de Nieslubi. Cada uno se lo puede tomar como quiera. Yo he decidido colocarla en el segundo puesto del top, ciñándome a pensar en el mejor escenario. Robin se unió de forma disimulada en Alabasta para unirse de forma verdadera con su 100% a la banda tras ser salvada en la isla judicial. Lo he hecho de esta manera para ver el máximo nivel que tiene esta incorporación a la banda y colocarla alto. Si no, podría ser la última del top, teniéndoselo en cuenta el final de Alabasta. Así que bueno, tras este tostón, hablemos de lo ocurrido en Nieslubi, donde Robin fue salvada por Luffy y todos sus Nakamas, declarando a gritos que quería vivir, que sí que quiere formar parte de la banda de Luffy y recorrer el mar junto a sus amigos y cumplir su sueño. Robin es otra mugiwara que lo pasó mal siendo joven, de niña concretamente, siendo perseguida toda su vida como una criminal y viviendo con una gran y dolorosa soledad. Pero las palabras de que una vez fue su amigo, Jaguar y Saul, se hicieron realidad al encontrarse con los sombreros de paja. Nadie nace solo en este mundo y Robin algún día encontraría amigos que la cuidarían y darían la vida por ella. Y eso es lo que hacen todos peleando contra el CP9, luchar con todas sus fuerzas para recuperarse una cama. Algo precioso que fue un gran momento para la serie y que causó que para muchos este sea el mejor arco de la serie. Como he dicho, el segundo puesto es interpretable, pero sin duda la escena de Nieslubi suma muchísimo. Desde que pensé en hacer este top, supe que Nami estaría muy arriba, cuando aún ni había decidido que esta sería la mejor unión de un mugiwara a la banda. Al igual que Sanji, Zoro y Usopp, Nami se unió prontamente a la tripulación, pero eso no quita que se escribiese una historia increíble y lacrimógena en torno a ella, y que Oda preparase muy bien todo para que Nami se uniese a Luffy y los suyos. Podemos hablar principalmente de dos grandes escenas en cuanto a la unión de Nami. La primera es muy épica y bonita, y es cuando Nami, desesperada ya por la tiranía de Arlong, se apuñala en el brazo para borrar el tatuaje de la banda de este Yorin, y llega Luffy, al que anteriormente Nami había engañado para robar, para pararla y brindarle su ayuda. Es Nami la que entre lágrimas le pide ayuda a Luffy. La escena es sublime, y Luffy con un grito le dice que por supuesto la va a ayudar, no sin antes poner su preciado sombrero de paja en la cabeza de Nami, la cual estaba llorando. Esto es algo inusual, ya que Luffy no suele prestar su sombrero de paja al ser un tesoro muy muy preciado para él, el sombrero, símbolo de la total confianza que Luffy pone en su amiga, incluso en el arco de Arlong, cuando Nami les había engañado. Tras esto, Usopp, Sanji, Zoro y Luffy irían a Arlong Park para hacer pagar al Yorin por lo que estaba haciendo en esa isla, para hacerle pagar por el sufrimiento que llevaba años causando. Y la otra escena memorable es cuando Luffy, tras ver todo el dolor que Nami sintió durante años al encontrarse peleando con Arlong en la sala de cartografía, con toda su furia derrotan un golpe fortísimo a Arlong, destruyendo todo el edificio. Es entonces cuando todos miran preocupados, y de entre los escombros sale Luffy, y con un grito mira a Nami que sigue con el sombrero de paja y le grita que ella es una cama, su navegante, por lo que a Nami no le queda más remedio que llorar de nuevo, y en ese preciso momento se uniría oficialmente a la banda. Pero profundicemos en el tema. Nami llevaba años, muchos años sufriendo la tiranía de Arlong y los suyos, trabajando para el monstruo que mató a su madre Octiva, cuando tan solo era una niña y frente a sus ojos, siendo odiada por todo el pueblo al que ella estaba tratando de salvar por trabajar para Arlong, robando a piratas y metiéndose en líos peligrosos, tan solo porque necesitaba riquezas para pagar a Arlong por la libertad de su gente. Pensadlo por un momento, trabajando para el asesino de su madre, viendo como sus amigos y vecinos la odian, y viven cada día con miedo de morir a manos del Gyojin si no pagaban un tributo por vivir. Nami se tiró muchos y muchos años sufriendo, y quien la salvó y salvó a toda su isla fue Luffy. Luffy acabó con todo ese olor, y los sentimientos de Luffy fluyeron todos en ese último golpe de rabia que le dio a Arlong, por lo que le había hecho a su Nakama. En fin, para mí es la mejor escena o escenas de un Nakama uniéndose a la banda. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, en serio que ha sido muy muy complicado, de verdad. Tras ver mi vídeo, ¿qué pensáis vosotros? Dejadme vuestro top en comentarios también. Me ha encantado hacer el vídeo, eso sí, pero ha sido muy difícil. Nunca me había cuestionado que introducción a la banda fue mejor o peor, ya que aunque ocupen un puesto en el top, todas son magníficas, y todos tenemos muchísimo cariño a los Mugiwaras. Así que bueno Nakamas, espero que si has llegado hasta aquí, hagas una cosa. Y es que además de comentar, te voy a dejar aquí a la derecha el botón de suscribirse, lo que me ayuda un montonazo a seguir trabajando en esto, y a seguir trayendo vídeos a todos los que amamos One Piece. Y por aquí a la izquierda te dejo otro top, que te va a encantar sin lugar a dudas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.